¡Suscríbete al canal! Y se quejan del fan de Pleysha Ni nos seguiremos quejando de él por siempre Netflix Si mal no recuerdo que te dijeron que era Chile Bolivia Y no me acuerdo que otro país Pues sí, los países que contratan una cuenta entre 10 Es que el problema Y digo, esto está interesante Porque leí un comentario que hizo una chava Dice, a ver, Netflix ¿Para qué chingados quiero contratar una cuenta de 4 teles? Para mi propia casa No tiene sentido Otro dice A ver, o sea, que si yo contrato Yo tengo mi plan de Netflix Y por algún motivo salgo de vacaciones Y quiero ver Netflix en mi celular ¿Voy a tener que pagar más? Yo lo hice en Japón Yo lo hice en Japón De hecho yo lo hice en Japón Fue el último mes que tuve Netflix contratado Y dije, nomás porque quiero ver que tiene Netflix Japón Y si vi cosas diferentes Estaba chido Estaba chido Pues es que es una medida muy Atentando contra sus usuarios Porque es muy cierto O sea, ¿para qué quieres una cuenta de 4 teles? Para una sola casa Realmente es ilógico Te la paso 2 Güey, si tienes una familia de 5 personas Necesitarías 5 cuartos Para justificar 5 teles Nosotros en la casa Somos 6 personas Y no necesitamos una cuenta de 4 pantallas Pues no A lo mucho 2, güey A lo mucho A lo mucho La verdad Creo que En esta cuestión Si debemos empezar a plantearnos O los que al menos Los que comparten cuentas De suscribirse a Netflix Váyanse a HBO Ah, y HBO HBO HBO, más barato Este Puedes pagar la anualidad De las De la pantalla De 4 pantallas Y te sale como en 60 40 y tantos Pues en el mes Un promedio Y la verdad Su catálogo Está hermoso No, güey Ya viste Que el mes que entra Ponen Spoderman Sí Y en unos días después El Patman Sí, de hecho Aquí la cuestión es esa O sea HBO se perfila Ser la próxima Gran plataforma De streaming Y que no quitaron Su servicio De la Televisión de cable No Muy bien Están en los dos En cable Y como Y aparte Ok O sea Yo te dejo el servicio De tele en cable Porque tú ahí me conociste Ajá Y aparte Tú pagas por mi servicio Del cable ¿Verdad? Sí Toma la cuenta Papá Sí Ya estás pagando Por mis canales Pues toma de una vez La cuenta Eso es Servicio de cliente Es como el Microsoft De los servicios De stream Claro que sí Y Netflix Está volviendo El Playstation Sí De los servicios De los servicios De stream Por supuesto O sea Netflix Empezó siendo La primera O la mejor La que tuvo más La pionera Este Se le subió El hecho De tener tantos Seguidores O sea Tanta Tantos usuarios Que empezó A menospreciar Lo que tenía Es El mismo efecto De Sony Empezó a menospreciar A sus propios usuarios Y eso es algo peligroso Porque los usuarios Castigan Sí El usuario castiga Mismo que está pasando Con Spotify Y Spotify Sí es A nivel mundial Lo de Lo de las cuentas Familiares Se va a acabar Yo no puedo Compartir Mi cuenta Familiar Con alguien Que no viva En mi domicilio No pues En ese momento Se acaba Y me voy A Apple Music Pero ya Es para activarlo Nada más No pero ya Va a ser Este Yo estoy En una En una De Spotify Con los del trabajo Y ya El compa Que nos organiza Dice Probablemente Este sea El último Vez que podamos Porque Acaban de cambiar Las políticas De Spotify Y ya No se va a poder Este no se tiene Como 7 meses Ajá Lo dieron de alta Pero aún no lo dan O lo que se le hace Nada más es que Tienes que poner En el mapa Donde Donde se ha ubicado Aún no estás usando GPS Wey Te lo soy franco Spotify Lo escucho a veces Aquí en mi casa Ajá A veces Una vez por semana 30 minutos Yo creo Donde lo uso Es un chingo Es cuando voy En el carro Manejando O sea Como hay que Ajá Como hay que No 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 Tienes que usarlo En un dispositivo Entonces Para que chingados Quiero el servicio De stream Mejor vuelvo a comprar Mis CDs Pues sí Mejor le pago A Apple Toma Vale 100 pesos El servicio De Apple Music Más barato Y tienes más Tienes mismas canciones Sí Tienen el mismo contenido Yo contraté la muestra Hace como 3, 4 años Y todavía estaba De canciones Popular Popular Populachonas Pues sí están todas De la Agropecuarias Estaban todas Pero ya de música Por ejemplo Más este Más específica De aquí Ajá Era raro Pero En ese entonces De música Que a mí me gusta Que era Pop japonés Rock japonés En Apple tenían todo Y Spotify Mejoró Spotify Por eso Y por eso Dejé Spotify Pero Si ya van a salir Con esa mamada De que De que De que me chingue Spotify A que me chingue Apple Como ya lo está haciendo Pues prefiero que me siga Chingando Apple No y espérate Porque de unos soñitos Amazon Music Se los va a llevar Fíjate que el problema De Amazon Music Yo lo Es que ¿El catálogo? No me gusta su reproductor Me siento pobre Bajando música No está bien La verdad Si te gusta El problema De Amazon Digo no sé Si ya lo arreglaron Porque yo lo También lo Lo bajé un tiempo Es su Su reproductor Ajá Por lo menos En EOS No estaba bien Integrado No y siendo sinceros El reproductor de Spotify Es muy bueno Es muy muy bueno Si digo El de Apple Music Está usando tal cual La interfaz De la aplicación De música De Apple Pues pero Pero pues así es las cosas Netflix se convirtió En Sony De repente Que gacho Por sus usuarios Porque todos hemos visto Netflix alguna vez En nuestra vida Y no está chido ¿No? Que te quieran Dar la cara Es que no tengo Para más Dice José Francisco No y está bien Baja la versión Crackeada De Spotify Premium ¿O de YouTube? Ah si yo lo tengo ¿Cómo se llama? Se llama YouTube Red No YouTube Banser ¿Es la versión Premium? De YouTube Ajá De YouTube Red Es el YouTube Red Pero Crackeado Ajá Y es bien fácil Luego te paso Los APKs Tú que dices Motorola Netflix Games La verdad Estaba muy chafa Yo creo que Lo mismo que le pasó A Google Stadia Ah A Stima está bien Pero Google Stadia Está muerto ya O sea Prácticamente Google Stadia Se convirtió En Sony Wey Todo lo malo Sony Todo lo malo Sony Pues sí Si te echas un gas ¿Es Sony? Sí No manches Esto huele a PlayStation Cuando voy al barrio De trabajo Les digo Esperen Voy a hacer un clásico De PlayStation Ya lo tengan En Spotify Hackeado Es Ese es bueno Ese es bueno El Voy a hacer un futuro clásico De PlayStation Ahorita vengo Voy a hacer una producción De Kojima Y sale más divertido Que Death Stranding No es como Para enorgullecerse Eso No A ver Siguiente tema De lo de Netflix Que ya No sé qué decir Que no lo contraten Contraste en HBO Sí No está chido Digo yo lo tengo Dos pantallas Y pues lo pagamos Ahí en la casa Así que no Y nunca vemos Dos personas Viendo al mismo tiempo Así A ver Déjame ver Es que pues tenía que Ir a todo el tema Pero ya lo Ya lo Ay también tengo que ver Qué onda con Disney A ver si no me sacó De la Ah sí es cierto ¿Sí? Ah bueno Sí Sí es cierto Nada A mí la aplicación Me cambió La aplicación Me la cambió Eh Una Genérico Eh Como sacaron Todas las series De Marvel De Netflix Ajá Mi Mi emoticón Era un Era De Netflix O de Disney Plus Ya está Ya está delirando Ya hizo 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 exactamente El mismo gesto De AMLO Pero en joven Eh Calderón Netflix Netflix me lo cambió Es cierto No me lo cambió Calderón De Disney Plus Seguimos todos Hizo De Disney Plus De Disney Plus De Disney Plus Gracias por ver el video.